en el vídeo anterior vimos cómo publicar un slider en este vídeo veremos cómo presentar una galería de imágenes vamos a continuar armando el sitio que nos propusimos desde el comienzo del curso en la página galería se quiere mostrar una galería de imágenes mirando el sitio objetivo la galería de imágenes la agregaremos en la columna 3 desde el menú que se presenta en el diseñador de páginas podemos navegar por las páginas creadas seleccionamos la opción galería y vamos a la página correspondiente para diseñarla agregamos el GXPOLLET galería de imágenes se presentan imágenes de ejemplo para que veamos la galería de imágenes en el diseñador de páginas al igual que estuvimos viendo en otros GXPOLLET las imágenes de ejemplo no se verán en la vista previa de la página ni en el sitio en producción vamos a asignar las imágenes que se quieren presentar como aún las imágenes no están disponibles en el sitio las subimos y las asignamos hacemos una vista previa de la página para ver cómo se está presentando la galería de imágenes de acuerdo al boceto que nos entregó el diseñador vamos a realizar algunos ajustes vamos a definir la separación entre las imágenes las dimensiones de presentación de las mismas y los márgenes superior e inferior del sector que contiene la galería la región tiene de margen superior y de margen inferior 20 píxeles por lo tanto al sector le asignamos margen superior 40 píxeles y margen inferior 80 píxeles de esta forma llegamos a 60 y 100 píxeles respectivamente refrescamos la vista previa de la página si hacemos clic en una imagen la misma se va a presentar en su tamaño original y podremos recorrer la galería hacia adelante y hacia atrás se está mostrando el nombre de la imagen vamos a ocultarlo como vimos en el vídeo anterior para que el sitio sea más fácil de mantener vamos a modificar el título del sector y utilizar un nombre más descriptivo estéticamente la galería se está presentando como nos hemos propuesto pero aún nos queda un tema por mejorar relacionado con la performance si bien definimos que al presentar la galería de imágenes cada una de las imágenes se muestre con ciertas dimensiones esto modifica el tamaño de presentación de las imágenes pero en la página se están cargando cada una de ellas con su peso original si las imágenes son pesadas y de alta resolución tendremos una página que podría demorar en cargarse que podemos hacer para mejorar este escenario para cada una de las imágenes nos creamos una imagen miniatura de este modo si las imágenes tienen asociada una imagen miniatura cuando se presentan todas las imágenes juntas se cargarán sus miniaturas al hacer clic en una miniatura y al recorrer la galería únicamente en ese momento se mostrará la imagen en su tamaño original veamos cómo hacer esto vamos a ir a la herramienta diseño a la opción imágenes y animaciones que es desde donde se administran todas las imágenes de diseño vemos las dimensiones de las imágenes que se presentan en la galería cuando se presentan todas las imágenes juntas las queremos presentar a la mitad de su tamaño original por lo tanto para cada imagen vamos a generar una miniatura del 50% si ahora vamos a editar los datos de una imagen podemos comprobar que la imagen ya tiene asociada la miniatura que recién generamos refrescamos la vista previa de la página ahora sí se están cargando las imágenes miniatura y al seleccionar una imagen se presenta en su tamaño original en este vídeo vimos cómo publicar una galería de imágenes y cómo presentar todas las imágenes logrando una mejor performance en el próximo vídeo comenzaremos a ver cómo publicar información en el sitio de la página web en el sitio y y y y y y